ha sido ha sido el champú eh no yo o el cámara o la pastelera como está haciendo fuerza toma unos roviols, cockroach, digo, cross pace, venga va, tiro, metro distancia, webcomba, venga, comienzo, empieza, digo ¿en serio? vamos a hacer cross pace, también se llaman señoras y estrellitas, ¿vale? luego os explico a qué vienen estos cambios de lenguaje necesitamos tres rojos de huevo, entonces, ¿tres huevos? no, solo la parte roja, la yema hay mil maneras de hacer esta receta, yo he cogido una que es... es que no tiene huevo preparado yo he cogido una que he encontrado, pero yo sé que en cada casa cada uno tendrá su manera de hacerlo si en todo tardas tanto, cariño así vamos jugando un poquito mmm, que gustirrinín y ahora todo para el bol esto va de más que lo hagas tú, porque yo ya... 3 huevos ahora, ahora 200 gramos de manteca, que ya lo tenemos aquí preparado de kilómetro cero como sabéis, la manteca es muy buena, para todo a ver, mucha gente me ha preguntado... cogeme huevo, por favor no traes huevo mucha gente me ha preguntado cómo podemos... si no tenéis manteca podéis utilizar mantequilla, ¿vale? es una... es otra manera de hacerlo después son 300 gramos de azúcar 300 sí, faltará, porque yo solo he calculado 200 empezamos a hacer la mezcla es importante que la manteca no esté fundida y la mantequilla tampoco lo tenemos que hacer con las manos con las manos para que estén bien calientes mami, ¿sabes qué pones? sí, más o menos, con 100 gramos que nos faltaba son 300 de azúcar un vaso de zumo de naranja si no tenéis zumo de naranja, si no... este es natural podéis sustituirlo por leche a mí me gusta más con zumo de naranja sí, porque da el dulzor de las naranjas y está súper bien y estas naranjas, como son de producto kilómetro cero pues aún, porque son de aquí, de la finca y después es un kilo de harina que vamos a proceder a incorporar poco a poco farina de pavo es... te comes una galleta a ver, dale te comes una galleta de estas y te dejas... bueno madre mía, qué buenas están las galletas de estas esto es una receta típica de Pascua de Pascua pero ahora ya en los convencios casi... en las panaderías casi, casi puedes encontrar todo el año los nombres hemos puesto Crespace, Señorets y Estrellas a ver, mami estrellitas en Inca se llaman Estrellas o Estrellitas en Manacor se los dice Señorets que traducido sería algo así como Señoritos y es porque normalmente tienen forma de personajes de... de forma... de hombre, de... a ver, puedes coger el bol y por las demás zonas se llama Crespace vale se dice que es de etnia... puedes poner un poquito... sí, es que es... harina harina se dice que viene de los judíos no se sabe muy bien de dónde viene el origen de esta... de esta receta se dice que vienen de los judíos y que eran galletas que se comía en Pascua también y que eran galletas con seis puntas así que también se llaman Estrellitas es que has cogido el bol más pequeño que tenemos aquí en Mallorca pero también he visto que dicen que viene del... de griegos griegos entonces no se sabe muy bien cuál es su origen un poquito más de foligno os vamos a hacer los que estéis normales pero después os voy a enseñar para que sea más divertido para con los niños porque esto es una receta que podéis hacer con los niños ahí en familia eso sí, os ponen la cocina y un poquito los labios también esto está más fuerte que una piedra si quieres hacerlo sobre la mesa va, yo lo quitaré esto es la farina harina amasamos de fuera hacia adentro así y vamos cogiendo toda la pasta que hemos tirado tirado necesitaremos un poquito más de furino de furino como veis esta pasta no nos ha salido nada bien a mi madre a tu madre yo solo te he preparado los ingredientes y nada, vamos haciendo así poco a poco yo en casa normalmente como me pongo muy nervioso cuando hago cosas de panadas cosas de esas pues me pongo muy nervioso y siempre hago yo la masa y luego pues mi padre, mi madre y eso hacen las empanadas como veis esta masa nos queda muy mal es que nos queda muy mal ¿qué ha pasado? ¿Más harina? frino, sí siempre tenéis que hacer mucha fuerza bueno, esto ya estaría así que se lo dejo a manos me voy a la paloma ha sido el champú, eh, no yo o el cámara o la pastelera como está haciendo fuerza lo que vamos a hacer ahora es ha sido la pastelera seguro, seguro luego después veréis por qué lo he hecho y vamos a hacer los tres peys vamos a proceder a hacer los tres peys es que mi madre siempre tiene más o menos la misma altura altura porque si no las galletas si quemarían en el horno pero que en la mesa puedes tener diferente altura y no pasa nada me entiendes y tenemos formas si no tenéis formas podéis coger un vaso de café y lo utilizáis exactamente igual mirad, mirad que bien es que mi madre es una experta nosotros como tenéis seguramente los niños también tendrán basta de plastilina, eh sí hay de plastilina aquí los... los... y luego coges espera los... los limpiáis bien metemos presión así y ahora hacemos un poquito así igual así y encima de la bandeja así y esto es muy pequeño para mí así que yo me gusta más el vaso el vaso es mejor y los vamos colocando más juntitos que si no vamos a tener que hornar seis o siete veces y así pues hasta que os quedéis sin pasta es decir muy divertido pues nada ahora con el rodillo que esto es de madera hay de hierro también le vamos a dar así y así más o menos a mí me gusta de... de grueso no, 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 no un crespi nosotros decimos crespi un crespi tiene que estar con todo su material que lleve cosas y vamos colocando y haciendo esto también lo podéis hacer con la familia con toda la fa... familia lo podéis hacer a los niños les gusta mucho aparte de comer de que podéis estar incluso luego si sois muy muy buenos reposteros los podéis decorar claro con pasta ¿qué os digo yo? con... con dú no como se llama manga pastelera eso yo lo que hago es coger chocolate lo fundo me pongo un bol así y cojo los crespi y hago así y me lo voy comiendo poco a poco poco a poco que a lo mejor me como la bandeja y... vale ahora os voy a enseñar vale esto luego lo horneamos espera espera ¿a cuánto ponemos el horno? a 150 grados y hay que ir controlando según la altura que habéis hecho de la pasta vale hemos separado otros tres trozos vale y lo que vamos a hacer va a hacer algo también muy divertido muy divertido yo voy a seguir con esta vale y es que podemos poner los ingredientes dentro por ejemplo en una podemos poner chocolate trocitos de chocolate en otra podemos poner la peladura aquí no he hecho de gustar mucho este a los niños del limón podemos poner incluso canela virutas de chocolate ha dicho un chocolate almendra tostada picada avellana tostada picada y no hace falta que sea muy fino si os gusta encontrar si os gusta encontrar trocitos esto sería otra manera de hacerlo también divertido mira el cámara se le ha aburrido uno con fotos rojos la cocina imaginación al poder chicos la cocina imaginación al poder de sobrasada esto no sería bueno bueno no he hecho nunca de sobrasada he dicho imaginación al poder no puedo decir que no pero no lo sé se ha hecho una enchermada de sobrasada porque no se va a hacer esto no 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 lo siento para mí ya me he dicho imaginación al poder este no no quita más quita más quita más sí eso es demasiado hay que ser como las empanadas un poquito que si no lo vas a ver eso a sobrasada caliente lo siento es lo que hay cuando trabajas con niños y ya hemos inventado una cosa perfecta que claro también le podéis poner colorantes naturales claro si los queréis de diferentes colores existen colorantes naturales incluso podéis poner vainilla es que le podéis añadir incluso sobrasada para que os voy a contar sí yo soy muy creativo hasta huele bien olet olet bueno pues mamá ya las tenemos hechas qué te parece y las de sobrasada han aguantado hacen buena pinta aquí sí sí tienen buena pinta aquí esto se merece un beso un beso bueno venga vamos a testar las de sobrasada vamos a probar la de sobrasada quema ya buenísima ay ay qué buenísima más de sobrasada las vamos a patentar la verdad es que están buenas claro que están buenas las hemos hecho juntos bueno vamos a despedirnos ¿no? espero que os gusten esperamos verlas en instagram mandarnos fotos oh mandarnos fotos y a ver qué os han parecido intentar probarla de sobrasada bueno y si no de otra cosa de sobrasada bueno siempre con productos de kilómetro cero adiós 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 adiós